Con cuánto amor aquella tarde te di, con cuánto amor me miraste esa vez Y cuando yo sentí tu pecho latir, te tomé la mano y te llevé detrás de mí Después no sé, pero contigo ya ir, dejé correr todas tus ansias en mí Y yo a la vez de descubrir tu candor, tuve las prisiones de tu amor Y amaneció, y nuestra boca no quería despertar Y nuestros cuerpos no querían renunciar, a los encantos que pudimos encontrar Y amaneció, y nos quisimos separarnos esta vez Y así estuvimos murmurando, no sé qué, y con lágrimas de amor te hablé otra vez Después no sé, pero contigo ya ir, dejé correr todas tus ansias en mí Y yo a la vez de descubrir tu candor, tuve las prisiones de tu amor Y amaneció, y nuestra boca no quería despertar Y nuestros cuerpos no querían renunciar, a los encantos que pudimos encontrar Y amaneció, y nos quisimos separarnos esta vez Y así estuvimos murmurando, no sé qué, y con lágrimas de amor te hablé otra vez Y al amaneció Y así estuvimos enamorando, no sé qué, y con lágrimas de amor te hablé otra vez Y así estuvimos enamorando, no sé qué, y con lágrimas de amor te hablé otra vez